Muy sencillo, imaginaros un triángulo. Entonces, en cada punto del triángulo tenemos un sentimiento, el amor, el sentimiento del amor, la libertad y uno muy importante que es la seguridad. Unidad. Cada uno de ellos va ligado con una emoción. Cuando no hay amor, hay tristeza. Cuando las personas no tenemos libertad, la radia. Y cuando no tenemos seguridad, lo que nos aflora es el miedo. Y en base a todo esto, podemos trabajar muchísimas cosas. Y entonces yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio, en un segundo DGB, que a mí me llamaba mucho la atención. Yo entonces iba a un colegio que estaba a las afueras, en un bosque, y entonces recuerdo una vez que me quedé absorta mirando por la ventana. De esto, como en la voz en off, como en las películas, ya te quedas mirando por la ventana y recuerdo que lo que, además lo tengo muy nítido, recuerdo que miraba una encina, un árbol, no sé, yo recuerdo que era una encina algo así, tipo de bellota, ¿no? Y en eso que de repente empieza a oír, Carolina, 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 miré la profesora, ¿qué haces? Y claro, yo con mi inocencia de siete años dije la verdad, mirar por la ventana, no prestas atención en clase. Así que saca el cuaderno y escribe cien veces, prestaré atención en clase. Y claro, eso fue uno de los primeros momentos que yo recuerdo en el que se me empezó a, no sé qué palabra utilizar, coartar, a prohibir, seguir mi intuición. El diseño gráfico, mira, sonrío. El diseño gráfico, después del colegio fui al instituto y a la universidad y ahí estudié color, sonido, yo qué sé, vida. A continuación, pues ya fui creciendo a edad adulta y me fui a otros trabajos. Y sí que es verdad que siempre en todos los grupos de trabajo donde he estado he tenido una capacidad asertiva muy grande a la hora de gestionar conflictos o de comunicar situaciones no agradables, ¿no? O incluso de interactuar entre dos personas que no se llevan bien, ¿no? Siempre viendo cuáles son ambas partes, ¿no? Llegando a ayudar a negociar. Entonces, en esa época descubro ya del todo que sirvo para ayudar a los demás. Ya está, simplemente eso, tan sencillo, nada más. Yo sé que algo siento que es de cara a los demás. Un mes de septiembre, ya te digo, sin tener ni idea de psicología ni en la vida, nada, ni ningún tipo de estudio de ese tipo, de nada. Bueno, pues nada, me acerco a la universidad, concreto una cita con el director del programa de coaching de la Universidad Complutense de Madrid. Y, bueno, tengo una reunión con él donde le cuento un poco cómo estoy hablando contigo. Porque él me dice igual, ¿qué hace que te acerques a esto? ¿Por qué no? ¿O para qué quieres hacer todo esto? Entonces, bueno, yo se lo explico cuáles son mis motivaciones, mis inquietudes. Y, bueno, para mí fue un milagro. No sé si esto lo verá alguna vez, pero me dijo, bueno, pues por mí estar dentro del programa. Tengo que comentar que cuando terminé el tema del coaching, lógicamente no era coach y ya está. Me faltaban herramientas. Entonces, ya te digo, el coaching es una herramienta, pero me faltaban más. Entonces, la asertividad llega a mí como una segunda herramienta para conectar con las personas. La alta sensibilidad que me has preguntado, vale, la alta sensibilidad no es una herramienta, es otra cosa. Es un rasgo de la personalidad que en un momento determinado, que fue cuando empecé a estudiar todo esto, identifico que lo tengo. Y entonces, la alta sensibilidad aparece ahí. Vale, esta es mi mente, pero ¿qué es lo que siento? Entonces, cuando identifico, a través también de un proceso, que soy una persona altamente sensible, fue mi libertad y absoluta a mi felicidad. El mayor obstáculo que tengo yo cuando empiezo a emprender es el miedo al fracaso, a esa sensación, creo que se llama síndrome del impostor. Es decir, yo no creo que sea capaz ni tenga competencias para hacer lo que quiero hacer. Sin embargo, las tengo. Pero bueno, es verdad que la sociedad hoy en día no ve bien esto. No está bien. Yo muchas veces veo que no está bien ayudar a los demás. Es como un tabú. Desde pequeñitos tenían que habernos enseñado que nos teníamos que haber ayudado entre unos y otros y no nos han enseñado eso. Al revés, nos han enseñado a competir. Entonces, en esa competencia es donde entra mi miedo a poner límites. Porque yo estoy en un mundo en el que estás compitiendo continuamente. Yo no estoy aquí para competir. Yo estoy aquí para dar, para recibir, para compartir. Entonces, me da mucho miedo cuando empiezo a emprender el vender algo que es para los demás. ¿Por qué? Porque pienso que no tiene valor. Entonces, con el tiempo me voy dando cuenta que no es que tenga valor, es que es oro.